...está una madre tras ver que alguien usó la foto de su hija enferma para crear un meme. Imagínese, qué situación tan lamentable para esta familia. Vamos a pasar con Borja Voces para que nos cuente de qué se trata. Adelante, Borja. Buenas tardes para ti. Te saludo desde La Gran Manzana. Buenas tardes, Bárbara, desde la redacción en Miami. Efectivamente, como tú comentabas, a veces hay individuos en las redes sociales que son unos desalmados y no tienen corazón, pero a mejor les voy a contar la historia para que ustedes propios saquen sus conclusiones. ¿De acuerdo? Una madre en Carolina del Sur colgó en Facebook una foto de su pequeña que sufre un síndrome que afecta a su aspecto físico en su segundo cumpleaños. Al hacerse pública, muchos utilizaron la imagen para hacer memes burlándose de su aspecto. Inmediatamente, la madre lo denunció en la misma red social, consiguiendo el apoyo de la gente y las disculpas de muchos de los autores de esos memes que han reconocido que pensaban que la foto no era real. La madre destaca que, pese al disgusto del principio, ahora todos conocen, gracias a las redes sociales, el caso de su hija y que esto ayuda a que se conozca más su enfermedad.